El embajador de México en Guatemala, Luis Manuel López Moreno, destacó la madurez de la relación bilateral que beneficia a ambos países. El diplomático presentó cartas credenciales al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales. El nuevo embajador mexicano en el país centroamericano expresó su intención de profundizar las relaciones con Guatemala y promover una acercamiento más provechoso para beneficio de la población de las dos naciones. Resaltó la importancia estratégica de la relación entre México y Guatemala, que se fundamenta en una amplia agenda bilateral, que incluye temas como infraestructura fronteriza, migración, seguridad e intercambio comercial. Destacó también la visita de Estado a Guatemala que el presidente Peña Nieto cumplió en junio pasado y que generó un nuevo entendimiento para alcanzar objetivos concretos. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.